¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía de la economía? Otro ejemplo, la ley de amnistía se aprobó en el Congreso de los Diputados y se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Podría decirse entonces, sin temor a equivocarse, que la ley de amnistía existe, pero no es completamente cierto. La ley de amnistía no existe, según el Tribunal Supremo, al menos en lo que se refiere a los delitos de malversación, en los que resulta inaplicable. Así que la ley de amnistía, como el gato de Césir, existe y no existe. Y algunas veces te sonríe con la sonrisa del ministro Bolaño y otras con la sonrisa del magistrado Marchena. Pero si hay algo que ya adquiere una verdadera dimensión ontológica, es el asunto del reparto de los menores migrantes, no acompañados entre las diversas comunidades autonómicas. Canarias atiende y tutela ya a unos 6.000 menores migrantes. La cifra, en el próximo otoño, podía llegar a los 10.000. Después de meses de protestas por el gobierno autonómico, Madrid se avino a estudiar una solución que al final se materializó en una reforma de la ley de extranjería, a desarrollar a través de un decreto ley o de una proposición de ley. Lo malo es que el gobierno no cuenta con mayoría en el Congreso de los Diputados para sacar adelante esta reforma legal. Los compañeros supremacistas de Junts per Catalunya no quieren menores africanos en el sagrado suelo catalán. Así que el PSOE ha debido dirigirse al PP para que se avenga a convalidar el decreto o la proposición. En esta batalla se han dejado las pestañas en Madrid el presidente Clavijo y el ministro Torres. Finalmente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijo, ha afirmado que su partido practicará la solidaridad que exige la situación. 48 horas más tarde, los presidentes autonómicos del PP han dicho que de solidaridad nada y que los negritos se queden donde están. Otra vez lo mismo. Hay solidaridad, pero no la hay. Hay compromiso del Estado con Canarias, pero no lo hay. Hay capacidad de consenso político y un fisco de decencia humanitaria, pero no la hay. Gracias. 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 Gracias.